¿Tú nunca te has bebido un pulgante? Escucha el vitorio. Llega. Un fin de semana nevando que no salí. Me preparé un pulgante y entero me lo bebí. Me arrecosté tranquilo mientras miraba TV. Tocaron la puerta y por supuesto fui que abrí. Una visita sorpresa pasa y le sonreí. Pensando en mi mente la maquilla me jodí. Se me metió un dolor que yo disparado salí. Pal baño abrí la llave pa' que nada pueda moír. El bajo sobresale el hijo mío que estaba ahí. Dice papi te cagaste y desvergüenza memo. Y papi te cagaste y desvergüenza memo. Y papi te cagaste y desvergüenza memo. Y la vergüenza más grande fue cuando me volvió a dar. Que yo le dije vengo ahora y se cansaron de esperar. Ya no aguantaban más y se fueron sin avisar. Es que no le di encotumbre a esa maleducada. Pero qué malditos días cogen para visitar. El bajo como plaga está abarcando la ciudad. Una directora que me daba clase antes. Llegó con su colonia de España muy elegante. Ponía la nariz como si fuera un ratón. Cuando estaba oliendo queso en este caso era un mojón. Perdóneme señor y su acompañante el maestro. Es que no aguanto esta vaina la mente que estoy directo. Papi te cagaste y desvergüenza memo. Y papi te cagaste y desvergüenza memo. De esta casa y me muero pero me pusieron suero. Maté cuatro gallinas y desmayando bomberos. ¡Gracias! 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 Gracias.